En Cómplices de Famosos culminaremos con la fiesta de Andrés Campos con Cártel Montana. Además tenemos una entrevista, Sofía Orellana nos comenta cómo está su hermana en Huequil, Pamela Orellana. Además no se pueden perder también que tenemos el casting que se llevó a cabo este sábado para el nuevo segmento. Esto y mucho más porque somos Cómplices de Famosos. Cómplices de Famosos, hoy 14 horas, solo por Majestad Televisión.